Ahora lo llenando. ¿Cómo te sientes? ¿Estás agrandado o no? ¿Estás canciero? Estoy agrandado como galleta vocación en mate cocido. ¿Estamos en todo o estamos en paz? Esto es Broadway. Esto es un nivel, un nivelazo. Me dicen que yo no la vi todavía, estoy por entrar. Y me dicen que está muy buena la obra, así que vamos a entrar de cabeza. La primera vez que la vengo a ver. Sí, la primera vez. Voy a debutar. ¿Cuándo hacemos GDC? GDC Show. Siempre las mejores fotos, las mejores filmaciones, te las choreo.